Cuando paso por tu casa me calo los pelos largos Pa' que no diga tu mamá que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito la camiseta Pa' que no diga tu mamá que tengo chueca las paletas Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito los pantalones Pa' que no diga tu mamá que tengo rotos los calzones Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito los calzatines Pa' que no diga tu mamá que me ruquen los patines Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá que no tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes, con las verdes limonadas Con esos ojos de piña me mira y me mata de honor Con las helemaal malas verdes, con las verdes limonadas La vela Con las hermosas Con las hermosas